El Pilares del Imán El Pilares del Imán Esos libros que Dios reveló a los profetas. Esos libros revelados son la Torah que se le reveló al profeta Moisés, el Evangelio de Jesús, los Salmos de David y el Corán, el cual es el libro que se le reveló al profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él y es el último y más completo de ellos. También creemos en sus mensajeros, en los mensajeros que Dios envió a la humanidad, siendo el primero de ellos Noé. Y una cadena como Abraham, Moisés, Jesús y otro profeta más, hasta llegar al último mensajero, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El cual es el sello de los profetas, o sea, el último mensajero de Dios a la humanidad. También creemos en el día del juicio, el día del juicio final. Es un día donde todos seremos puestos a prueba por lo que hemos hecho. Sea bueno o malo, Dios juzgará justamente a cada cual por todas las obras que hizo durante su vida. Y al final recibirá premio o castigo, según como nos comportamos en esta vida. Y por último, el sexto pilar del Islam es el decreto divino. Esto se refiere a que todo lo que ocurre, bueno y malo, en nuestras vidas, sucede porque Dios así lo quiso. Porque Dios así nos los envió. Entonces, si no pasan cosas buenas, debemos de agradecer a Dios por ello. Y si no pasan cosas malas, debemos de ser pacientes y saber que Dios nos pone a prueba de diferentes maneras. Estos son los pilares del imán.